Si no hay acero, no hay cerveza, ya no somos Monterrey. Es una exageración. Si tú lo ves en términos de 150 años, pues tampoco en 1860 no había acero ni cerveza y ya estaban los Zambrano y los Garza y los Madero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que, bueno, ahí está la tarea del historiador, ¿no? De un poco situar, y es muy buena la perspectiva en el largo plazo, este tipo de procesos que son sociales también, culturales, con fuerte impacto político. Y me tocó una época sumamente conflictiva, época de grupos guerrilleros, grandes manifestaciones populares, combates contra gobiernos dictatoriales, todo ese tipo de cosas. Al llegar acá, tuve que, bueno, cambié la prioridad. Me dediqué más a la universidad y de manera un poco complementaria al periodismo acá en Monterrey. Pronto apareció este objeto de estudio y coincidió además con una tendencia más general en México y en otros países latinoamericanos del auge de la historia económica, a la cual se fueron ligando de manera casi normal los estudios empresariales. Utilizamos nuevas fuentes, libros de notarios, los registros de la propiedad. Y creo que fue creciendo el interés en la medida que iba auscultando la importancia que había tenido Monterrey a escala de México y también a una escala continental. Estoy agradecido. Lo tomo como, en alguna medida, como un resultado, sobre todo para los que estamos en el norte y para los que andamos trabajando en esto de la historia económica, que es el punto más importante de todo esto, que se haya integrado a la Academia Mexicana de la Historia como una disciplina reconocida la historia económica y que eso haya llegado desde el norte. Y es lógico, porque este norte es un norte de una enorme actividad económica. La actividad empresarial continúa. Y muchas de las grandes familias están metidas en todo esto, en el buen sentido de la palabra. Vitro sigue funcionando, FEMSA sigue funcionando y otras más, ¿no? CEMEX, etc. Algunas se han quedado en el camino, otras siguen trabajando. Y algunas se han vendido para tomar esos recursos y pasarlos a otros sectores. Como ciudad empresarial, Monterrey sigue siendo muy fuerte. Como ciudad industrial, va a ir cambiando. Uno. you